J.F. Music J.F. Music Que se muevan todos los culitos Repíteme DJ y ese disquito Que tiene un ritmo bonito Que baile la blanca, también la morena La flaca, la gorda y la que también buena Oigan muy bien esto como suena Me encanta la música buena Que baile la blanca, también la morena La flaca, la gorda y la que también buena Oigan muy bien esto como suena Me encanta la música buena Este es el bailecito que vuelve loquito A mi mismo y a mis amiguitos Vamos pa' la disco, a la playa y otro sitio Donde sea suena el bailecito Como mueve mami eso redondito Me fascina y te queda exquisito Eres una diosa en todos los sentidos Hermosa, perfecta Ya vente conmigo Que yo también quiero contigo Que yo también quiero contigo Contigo, contigo Oye mami, mami te lo digo Vente pa' acá, vente conmigo Seamos más que amigos Que nada importa que no hayan testigo Hoy tú haces lo que yo digo Yo soy Raimer, el invencible Ya tú sabes Aquí no es la playa Siempre presente Siempre presente Ya tú sabes Yo soy Raimer, el invencible Yo soy Raimer, el invencible Yo soy Raimer, el invencible Yo soy Raimer, el invencible